Dios te bendiga pueblo de Dios, le damos gracias al Señor que nos permite estar un día más en su casa, gloria a Dios. Amados hermanos, este es un momento para decirle al Señor que no nos vamos a rendir, gloria a Dios, aleluya. No nos rendiremos, amados hermanos, por muy difícil que sea la prueba, gloria a Dios, por muy grave que sea la enfermedad, amados hermanos. Usted debe decirle al Señor, no me rendiré, gloria a Dios, porque debemos de seguir hacia adelante, amados hermanos, porque pronto Dios le hará justicia a usted y a mí, gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso es el Señor, gloria a Dios, un hombre, gloria a Jesús, que le hizo justicia a una viuda porque llegaba de continuo, aleluya, que le hiciera justicia, gloria a Dios. Lucas 18, aleluya, del versículo 1 en adelante, gloria a Dios, aleluya. Y Dios, amados hermanos, no va a actuar de la misma manera que este hombre actuó, gloria a Dios, aleluya, sino que Dios lo hará con amor porque este hombre lo hizo, gloria a Dios. Porque la mujer dice que le era molestosa, gloria a Jesús, porque llegaba todos los días a que le hiciera justicia, aleluya. Pero Jehová dice que nos hará justicia, gloria a Dios, a todo aquel que es hijo de él y que clama de día y de noche, gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar a cantar esa alabanza que dice mi sendero de amor, llena hoy por hoy. Te alabamos Dios, tú eres bueno, regocíjese en la presencia del Señor, amados hermanos, aleluya. Vivo andar mi Señor por tu celda de amor, elevándome más y más, por loquiera impartiendo alegría y sola, pero lleno de tu bondad, Mi sendero de amor, que la voz de Dios, que por fin y 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 fin. Mi sendero de amor, que la voz de Dios, que por fin y 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 fin ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mi hermana, por esa salaga, esa gloria al Señor, así estará dejando el cielo a nuestro hermano gloria al Señor, un fiel, gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor en nombre de la familia pastoral y la iglesia en general, la bienvenida a familia que nos visiten esta noche, Cristina, Elías que nos visiten esta noche bienvenido a la casa del Señor 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 gloria al Señor sean bienvenidos todos a la casa del Señor gloria al Señor como dice la palabra del Señor mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, gloria al Señor maravilloso es el Señor vamos a pasar a recaudar nuestra ofrenda, gloria al Señor el coro de la ofrenda nos lo trae nuestra hermana Jenny, gloria al Señor y recauda la ofrenda nuestro hermano Federico y nuestro hermano Elías Dubón gloria al Señor gloria al Señor vamos a orar hermanos para que el Señor bendiga esta ofrenda gloria al Señor maravilloso Dios gracias le damos Señor amado gracias papayito lindo por todo lo que se ha realizado Señor gracias papayito santo porque nos gozamos del arte de su presencia Señor gracias Señor amado porque no lo vemos Señor pero lo sentimos en nuestro corazón gracias Dios mío por esa oportunidad Dios mío de poder alabar su nombre gracias Señor porque usted nos tiene en este lugar para bendecir Señor gracias papayito lindo bendice Dios mío la ofrenda que va a ser recaudada Señor multiplica a la Señora en gran manera Dios amado bendice a esta hermano Señor que lo voy a poder hacer en tu nombre multiplica Dios mío cada uno por nombre Señor abre esa ventana de los cielos Señor gracias gloria al bendito Dios gracias Señor gracias 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 a cada uno Señor de los que la van a encantar Señor gracias 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 aleluya gracias gloria a Dios gloria a Jesús 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 yo sé que Cristo viene y espero su venida yo sé que Cristo viene y espero su venida gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.